La compañía Sierra nos presenta Wet, un nuevo título de acción con una mujer fatal de protagonista. En concreto durante la aventura encarnaremos a Ruby, una sicaria a sueldo capaz de llevar a cabo los trabajos más arriesgados. Domina a la perfección un gran elenco de armas entre las que destacamos especialmente una mortal katana y unas pistolas que metas con las que eliminar a todo enemigo que se cruce en su camino. El juego saldrá en exclusiva para las plataformas Xbox 360 y Playstation 3 durante el próximo año 2008 aunque sin que aún se disponga de una fecha exacta que se armada. La compañía Sierra nos presenta